Los economistas que participaron en el foro consideran que el aumento de la deuda pública en los últimos días a raíz de los préstamos aprobados por la Asamblea Legislativa tendrán repercusiones en el medio y largo plazo. Según Rommel Rodríguez de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, el pago de servicio de la deuda será mayor y se verá reflejado en el presupuesto anual. El presupuesto que se aprueba cada año, el siguiente año se va a tener que pagar un mayor servicio de la deuda. Hay acciones que dan una especie de sanidad parcial, pero lo que está pasando realmente es que se está acumulando deuda. Lo anterior significa una reducción en los fondos destinados hacia sectores como salud o educación, según Ricardo Castaneda del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y Cefi. Te va a ir restando recursos que tú necesitas para educación, para salud. Para este año lo que El Salvador está destinando para el servicio de la deuda son más de mil millones de dólares. Es decir, en 2021 El Salvador está destinando más para pagar deuda que lo que está destinando más para salud. Los economistas coincidieron en que la deuda está incrementando, pero no se están generando las condiciones para la población que será la responsable del pago de la misma. Si no se hace ninguna reforma por el lado de los ingresos y se deja tal cual el sistema tributario, quienes van a seguir pagando son las personas más pobres. Todos los impuestos, tasas y derechos deben de hacerse a partir del principio de capacidad de pago. Desde su análisis, las destituciones de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, así como del Fiscal General, tarde o temprano repercutirá en el ámbito económico. Si tú eres un inversionista y ves que en El Salvador destituyen a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que es la sala más importante, sin seguir el debido proceso, crees tú que vas a tener certeza de que si tú llegas a invertir a ese país se te van a respetar las reglas del juego. Reiteraron que la situación fiscal del país es crítica y que la falta del Estado de Derecho y como consecuencia la tensión con Estados Unidos deja un escenario económico gris. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.